Plantación de Oak Alley Narra la historia de una plantación en su evolución. Se levantan amplios pastos donde en una época dio frutos un pacano. El paisaje habla de la sinceridad de su pasado, con las partes que quedan en ese jardín de los años 20, que conservan en silencio los restos de una cocina de 1830 bajo su césped. Por su parte, Oak Alley como plantación de azúcar fue construida por hombres, mujeres y niños esclavizados que dependían de ello. La exhibición consiste en una vista autoguiada que señala cómo era la vida y las condiciones de la esclavitud en esa plantación y cómo quedó el lugar luego de la emancipación. Había notables diferencias entre las viviendas esclavizadas y las mansiones de las plantaciones que se llamaban casas grandes, en referencia al tamaño. Allí se marcaba el éxito, el prestigio y el poder de Oak Alley. Al transcurrir el tiempo, los habitantes de Oak Alley decidieron establecer varios jardines y plantaciones ornamentales, donde el paisaje ha sido enmarcado por extensos prados y pastos abiertos salpicados de árboles maduros, jardines ornamentales y cultivos agrícolas. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado, se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!